Los tres espiracios de la Bicatura Ellos son todos más de buena aventura Todos los espiracios de la Bicatura Ellos son muy apreciados y disfrutados con el mar Ellos son muy apreciados y disfrutados con el mar Tu mañana es una estrella y tú eres como el cristal Tu mañana es una estrella y tú eres como el cristal ¡Fueba! Esta es Colombia, un plástico de pasión